Hola, muy buenos días, bienvenidos a Misión Posible. Y aquí estamos, iniciando nuestro espacio siempre, con cariño, con alegría. Yo creo que eso es lo que nos caracteriza en Telemedellín. Aquí te ves. Hoy es el día del camarógrafo. Y si me pongo a mencionar a todos mis compañeros camarógrafos, creo que no los voy a recordar a todos, los tengo muy presentes. Hoy particularmente estoy trabajando con tres. Ellos son Diego, Henry y Andrés. Un abrazo para ellos y para todos, todos los que hacen parte del equipo de Telemedellín en este día tan maravilloso. La televisión es posible gracias a muchos elementos, pero el tema del camarógrafo es muy importante. Esa labor, ese oficio es fundamental. Así que gracias a todos ustedes por hacer posible la televisión, porque con cada plano, con cada momento que compartimos aquí, podemos transmitir. Yo creo que finalmente esa es la intención de la televisión. Así que gracias, compañeros. Les deseo un feliz día de corazón. Que Dios los bendiga y pues a disfrutar este día del camarógrafo. Y con esta introducción iniciamos Misión Posible, porque tenemos tres emprendimientos, como cada día aquí, como lo hacemos en cada espacio, como invitamos también a que ustedes hagan parte de este programa, que lo estamos haciendo con mucho cariño, con la intención de reactivar la economía en nuestra ciudad, en nuestro territorio. Misión Posible, arroba telemedellín.tv. Es nuestro correo electrónico. Escríbanos para que estén aquí acompañándolos, acompañándonos como lo hacen los emprendedores de hoy. Hoy vamos a tener matas, materas decoradas, un vivero precioso que nos va a llenar de color este espacio. También tenemos pinturas. Me gusta mucho esta historia porque es una pareja que se inspiró en la pandemia y están pintando unos cuadros que usted también puede hacer. Ahora les vamos a contar cómo. Y tenemos unos pasteles deliciosos, unas tortas personalizadas. Así que les damos la bienvenida a Misión Posible. Voy a ir por aquí, desplazándome a nuestro primer invitado. Él es Luis, Luis Rojas. Luis Rojas, Luis David Rojas. Perfecto. Él está con nosotros para mostrarnos esto que ven aquí. Sí, estas matas que les decía hace un momento, estas plantas. Y pues nos va a contar su historia. Así que le damos la bienvenida. Luis, ¿cómo estás? Muy bien y ustedes. Muy buenos días para todos. Feliz día a todos los camarógrafos. Y bueno, muchas gracias por la invitación también al canal. Perfecto. Hablamos del emprendimiento tuyo como tal. ¿Cómo nace? Tú eres un emprendedor nato, porque lo hablábamos hace un momento. 12 años en un negocio de ropa. Si estuviste 12 años es porque el negocio funcionaba. Finalmente, pues por esos reveses de la vida, termina ese negocio. ¿Cómo te conectas entonces con las plantas? Bueno, me conecto con las plantas porque la parte de mis tíos, todos son ingenieros. Y les gusta y trabajan con plantas. Entonces, creo que tengo esa vena por ese lado. Y mi madre también mucho tiempo atrás empezó vendiendo desde la misma casa plantas, tierras y materas. Pero era un negocio pequeño que hacíamos por la puerta de la casa. Siempre hemos tenido pues como... Toda mi vida he tenido la puerta abierta de mi casa y mi mamá siempre ha vendido por ahí. Y con eso nos ha sacado esa adelante. ¿Cuántos hijos son? Somos dos. Dos hijos. Y hacen parte del negocio. Y todos tres hacemos parte del negocio. Todos tres hacen parte del negocio. Pero Luis, o sea, además de Luis el que tenemos aquí, hay otro Luis que es amigo de la familia. Y también está pintando con ustedes. Porque no solamente cuidar la planta y lo que vamos a desarrollar en esta entrevista, sino también cómo plasman estos decorados en las materas. ¿Cierto? Sí. ¿De dónde te viene esa habilidad para la pintura? La verdad no tengo tanto la habilidad. La tiene más el compañero que trabaja con nosotros. El tocayo. El tocayo es el que tiene esa gran habilidad. Digamos que yo tengo más la habilidad como de mirar productos y cómo ubicarlos dentro de las materas. Y él ya es el que las plasmas realmente. Entonces el compañero y yo después de la pandemia, él se quedó sin trabajo, él trabajaba en otra parte y ya éramos muy amigos. Y él me dijo que necesitaba trabajar y yo le dije, venga a trabajar conmigo. Entonces ya empezó a trabajar conmigo porque ya empezó a crecer el trabajo. Gracias a Dios después de la pandemia, la verdad empezamos a tener mucho trabajo con todas las plantas. La gente empezó a enamorarse y a querer tener en la casa plantas. Entonces yo le dije, bueno, vamos a empezar a diseñar materas diferentes con otros sentidos porque siempre encontramos lo mismo. La misma matera plana, la misma matera de barro. Entonces vamos a darle un toque diferente y hemos ido trabajando en ese toque. Perfecto. Entonces vamos allá precisamente a lo que ustedes están haciendo con estas materas tan bonitas. Describamos lo que estamos viendo en la mesa. Bueno, acá tenemos una matera que tiene el logo de nuestra empresa, que es Viver Orquídea Violeta. Y a las materas también les ponemos una resina para que esa resina, todo lo que le podamos poner acá, si usted le quiere regalar una matera a su pareja con la foto de los dos, el animalito. Personalizada. Personalizadas, se las recubrimos con resinas para que no se les dañe ni las puedan poner al sol y al agua. Perfecto, Luis. Incluso en esta matera tan bonita vemos ciertos elementos, una matera adentro, luego las piedritas, esas suculentas y una mezcla ahí de matas de colores muy vistosa. También ustedes están logrando esa intención en cada matera que hacen. Sí, como dice nuestro eslogan, es buscar que las personas, lleguemos a los sentidos de las personas. Entonces acá, por ejemplo, mira lo que tú percibes, la vista o colores, diseños, texturas. Entonces no solo es ver la planta como tal. Y hablando de sentidos, me centro ahorita cuando veo que pones en la mesa esta mata tan bonita con el logo de Misión Posible. Gracias de antemano por ese regalo tan bonito que nos haces hoy a Telemedellín. Y veo también que las plantas que ustedes manejan vienen con unos mensajes. Aquí particularmente encontramos Orquídea Violeta, que es como la intención del emprendimiento de ustedes. Es como la visión que tienen, lo que quieren transmitir. ¿De acuerdo? Ahí vemos ese mensaje en este momento en cámara y dice justicia, prudencia, sabiduría, espiritualidad. Vemos también superación y creatividad para expresar admiración, honra y respeto. Qué lindo mensaje. Y luego encontramos ya la descripción de lo que es la planta. Por ejemplo, en este caso es el anturio morado. Y así las entregan. Y así las entregamos y ya hay gente que nos dice, bueno, también por favor ya un mensaje más personalizado. Entonces también le añadimos el mensaje personalizado. Y también dentro del mensaje van los cuidados. Porque la idea es que también las sigan cuidando y no se les muera. Eso es muy importante. Muy bien. Luis, tú me contabas también hace un momento que también están tratando de reactivar o de hacer parte del emprendimiento de ustedes a ciertos sectores menos favorecidos, de pronto con la intención de crear empleo. ¿Cómo es esto? Sí, por ejemplo, la alfarería, que es el arte del barro cocido, que son todas estas materas. Son personas muy artesanos que siempre se han dedicado a esta labor. De hecho, en la ciudad de Medellín ya no hay nadie que lo haga. Sí. Esa labor se acabó. Esto es de Ráquira, de Boyacá. Y habían como 600 empresas, ya hay como 200 nomás. Entonces es un arte que se ha ido acabando, pero nuestra misión es también y nuestro objetivo es poder ir juntando, uniéndonos entre regiones. Hay muchas regiones que hay muy buenos artesanos, pero de pronto nos los traen acá a la ciudad. De aquí podemos llevar a otros lugares. Y también hay esta empresa que es de Boyacá, que también nos unimos con ellos, que nos vendían acá en la ciudad de Medellín. Entonces decidimos también empezar a incorporar otros productos de otras empresas que traban con madres, cabezas de familia. De hecho, estos son productos de exportación. Me encanta. Hay para todos, como decimos aquí en este programa de misión posible, con el tema del emprendimiento y cómo ellos también logran hacer ciertos pactos, trabajar en equipo. Que finalmente yo creo que el resultado de grandes empresas es eso, el trabajo en equipo. Así que quiero agradecerte, Luis, por estar en este espacio. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Quiero que nos recuerde las redes sociales para las personas que están en casa y quieren tener una de estas matas, puede ser personalizada como ustedes las quieran, pueden hacer los pedidos. Bueno, nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, es OrquídeaVioleta13, así nos encuentran. OrquídeaVioleta3, muy bien. 13. 13, que es el número de la suerte. Hay quien le tiene a Guero al 13, yo pienso que es el número de la suerte. No, y para robarte ahí un segundito, es el número, mi papá falleció hace seis años y es el número que a él siempre le gustaba, entonces fuera lo pusimos. Ah, tiene un simbolismo muy bonito y muy especial, o sea, tu papá presente también en el emprendimiento. También, también está aquí en este emprendimiento familiar. Luis, gracias por estar aquí, te emocionas, claro, siempre, hablando de los papás y más cuando no los tenemos, pues obviamente vienen a nuestra mente cuando han sido esos papás cariñosos, así que un abrazo para ellos, los que están vivos y los que ya están en el cielo. Vamos a hacer un corte y ya regresamos para seguir aprendiendo y pues viendo nuevos emprendimientos que tenemos más. Estás viendo Misión Posible. Estamos al aire, ese es el mensaje que nos dan nuestros compañeros cuando ya estamos listos, dispuestos a seguir en este espacio de Misión Posible y conectamos ahora con Ema Plata, Ema Plata Correa, una asesora comercial que finalmente terminó involucrada en el mundo delicioso de la repostería. Le vamos a dar la bienvenida a esta chica que nació en el Urabá, antioqueño, que vivió en Montería y ahora está en Medellín, entonces tiene una mezcla ahí un poco de cada región de nuestro país. Ema, bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación y por abrir esos espacios para mostrar nuestros talentos y nuestros proyectos. Qué bonita, Das Pastel es el emprendimiento que nos vas a presentar hoy. Cuéntanos un poco cómo nace este emprendimiento tan delicioso. Bueno, Das Pastel tiene una historia muy bonita, pues yo considero que todos los emprendimientos tienen unas historias y unos fondos y algo que nos motiva a hacer esto realidad. Das Pastel realmente empezó por mi hermano. Mi hermano es ingeniero mecánico, pero tiene muchas habilidades con el arte plástico, entonces pues un día viviendo en Montería se dio cuenta lo que cobraban por cosas que a él le parecían súper sencillas de hacer. Ajá. Y empezó, yo listo, vamos a hacerlo. Y él le puso el nombre, Das Pastel, pues es del alemán que significa el pastel. Ajá. Él fue el que le dio el nombre, como que consolidó la idea. Hacíamos cosas muy sencillas, pero él, con su arte, empezamos haciendo las tortas decoradas con mazapanes. Él hacía todo lo que era la decoración y yo hacía las tortas, pero entonces quise como llevarlo a otro nivel, aprender, porque realmente todo lo empecé viendo por YouTube. O sea, tutoriales. Tutoriales, y comprando como lo hice cuando me quedé sin empleo. Yo tenía que hacer algo, tenía que ponerme a hacer algo, porque pues era una situación complicada también. Entonces empezamos a crear y bueno, ya viendo que a la gente le gustaban mucho las cositas que él hacía, me dediqué a aprender. Y dije, hay que invertir en esto, quiero dedicarme a eso. Yo estaba estudiando Administración de Empresas y me retiré y dije, no, o sea, no quiero estudiar Administración de Empresas, esto no es lo que quiero. Ajá. Voy a estudiar y le voy a invertir a eso, porque quiero vivir haciendo lo que me gusta. Qué maravilla y ese mensaje me encanta, porque invita a esas personas que están en casa, porque a veces pasa que decimos, no, es que yo cómo voy a vivir de esto. Y entonces nos quedamos en el camino y nos frustramos. Qué bueno que estás transmitiendo ese mensaje hoy, Emma. Y me gustaría que habláramos de lo que vemos aquí. Yo tengo este delicioso dulce en mis manos, que lo vemos aquí. Cuéntanos y partamos de aquí. Bueno, esa es la forma en que yo regalo las tarjetas. O sea, me gusta que la gente no reciba sus tarjetas sin nada, sino darle una muestra de lo que es Das Pastel. Entonces les doy la tarjetita con un detallito, ya sea un brownie o un alfajor, pues porque creo que esa es la manera, la manera como le quiero llegar a mis posibles clientes. Yo sé que ya la gente sí le gusta el producto, pues la presentación es algo muy sencillo, porque pues es un obsequio. Pero yo sé que cuando a la gente le llega y le gusta el producto, pues ya lo tiene en cuenta uno cuando necesita algo para una fecha especial. Es muy bonita la presentación, tengo que decírtelo, Emma. Muchas gracias. Esa torta tan deliciosa que está ahí. Bueno, esa torta es una torta de las más sencillas que hacemos en el taller. De las más sencillas, no quiero imaginar entonces cuál es la más complicada, Emma. Sí, es de las más sencillas. Es una torta alta porque es la tendencia, viene con rellenos entre capas, con crema y esta mallita es en chocolate blanco. Quiero resaltar que, por ejemplo, estas bases, las tarjetas, todas son personas que también son emprendedoras. Incluso los toppers que uso, es de una emprendedora que estuvo anteriormente en el programa y fue la que me motivó a venir. Qué bien. Trato de apoyarme siempre con otras personas y con personas que están empezando, porque emprender no es fácil. O sea, al que le diga a uno que esto es un camino lleno de flores y hermoso, es mentira. Pero yo creo que uno tiene que salir a buscar al cliente, uno tiene que salir a mostrar por qué uno es diferente. Que tiene de especial mi producto. Que tiene de especial mi producto. Cierto. Y bueno, hablar de las pasteles, hablar de mis inicios en Montería, les agradezco infinitamente porque la gente allá me apoyó muchísimo. La gente me motivó a seguir porque decían que mi producto era bueno y que es diferente. Porque a veces la gente me decía, pero ¿por qué el suyo cuesta más? Y el mío cuesta más porque mi valor agregado es los rellenos que le pongo, los productos que uso, las materias primas son de muy buena calidad. De calidad. Bueno, pues ahí está Emma Plata contándonos su historia, su emprendimiento. Aquí estamos viendo cosas deliciosas en esa caja. Brevemente describamos lo que hay ahí. Bueno, estas cajitas son para detalles así sencillos, de pronto para una persona especial. Todo es en chocolate. Permíteme, yo la voy a mostrar por aquí para que mis compañeros se luzcan hoy que es el día del camarógrafo. Una mezcla de muestras de cada cosita que hacemos. Entonces las pongo en esas cajitas que puede ser un detalle perfecto para cualquier momento. Siempre trabajo sobre pedido. Perfecto. O sea, nunca tengo en la casa, entonces las tortas y todos los productos son muy frescos. Por ejemplo, todo lo que está aquí lo hice en el día de ayer. Ah, muy bien. Y parte de la noche. Emma, gracias. Gracias por estar en Misión Posible. Porque ustedes son los protagonistas de este espacio, Das Pacel, son las redes sociales, lo acaba de decir. Trabajan bajo pedido, así que si se antojaron de estas delicias, pues escriban a sus redes sociales. Siempre bienvenida. Muchísimas gracias. Y vamos ahora a escuchar, o mejor ver, a Santiago Errete. Santiago es escritor, es productor musical y él tiene mucho que ver con el emprendimiento. Vamos a ver el consejo que nos deja en la siguiente nota. Hola a todos los amigos que a esta hora sintonizan este gran programa de Misión Posible. Soy Santiago Errete. Soy el escritor de este libro. Señor gerente, despídame, por favor. Una invitación al emprendimiento. Y tengo un canal de YouTube que se llama Despídame, por favor. Hoy te tengo una muy buena noticia. Si estás teniendo miedo de salirte de esa zona de confort, quiero decirte que no eres tú el culpable de esos miedos. El culpable de mis miedos es mi ego, que es egoísta, ególatra y egocéntrico. Él no me quiere ver triunfar. Él no me quiere ver salirme de la zona de confort. Él siempre va por lo seguro. Lo bueno es que tienes una parte espiritual. Tengo una parte espiritual que quiere ir tras las metas y tras los sueños. La invitación es para que le hagas caso a esa parte espiritual y no a esa parte del ego, que es la que verdaderamente tiene los miedos. O sea que tú no tienes miedo. El que tiene miedo es el ego. Aleja tu ego de tus miedos y sigue las voces de tu espíritu y la voz de tu corazón. Hasta pronto. Vamos a seguir la voz del corazón, como nos invita Santiago en esa nota. Y yo creo que es lo que hizo nuestra siguiente invitada, Astrid Marulanda, junto con su novio. Porque dijeron un día, ella abogada, el médico, urólogo, en plena pandemia, con unos trabajos, con bastantes dosis de estrés, dijeron, ¿y qué tal si pintamos? Y nació esto. Así que hablamos con Astrid. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mil gracias por invitarme. Qué rico tenerte aquí con nosotros. Yo también estoy súper feliz, mil gracias. Bueno, vamos a partir de este cuadro, porque yo creo que este cuadro es el inicio de todo. Realmente es el primer cuadro que pintaron Astrid y Juan Felipe. Así que hablemos de esto y enseguida entramos con lo que es Píntala, que yo la coloreo. Listo, no, mira, este fue el primer ensayo que hicimos. Cuando quisimos sacar esto adelante, nosotros tomamos una foto de nosotros. Y como decís, tenemos trabajos súper duros. La dosis del estrés en la pandemia era muchísimo más grande para los dos. Para mí era súper duro que él se fuera como médico de la casa y sentir pues como el susto. Entonces empezamos a pintar unos cuadros parecidos a estos, pero lo que más nos motivó era producirlo local. O sea, buscar cómo lo hacíamos, no importar, buscar cómo damos oportunidades acá. Y este fue nuestro primer ensayo. De acuerdo. Es en realidad una foto de los dos. De un paseo, nuestro primer paseo. De uno de los primeros paseos juntos. Vamos a mostrarlo así. Entonces, esta es la foto. La foto la convertimos a un formato que se llama impresionista y la plasmamos en el lienzo. Y el lienzo lo más chévere de todo es que cualquiera lo puede pintar. Porque el lienzo viene dividido por números y cada número trae su color de pintura. Entonces, porque yo le decía, yo de arte, nada. No tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea cómo vamos a hacer para pintar eso. Así es. Y empezamos a averiguar en nuestros tiempos libres, que eran pues realmente los fines de semana. Empezamos a averiguar en todas partes cómo lo podíamos hacer y se hizo posible y estamos muy felices. Bueno, entonces hablemos ahora sí de este emprendimiento porque ustedes siguen ejerciendo sus carreras. Total, normal, sí. Sus trabajos común y corriente, pero encuentran en pinta la que yo la coloreo, esa forma de desestresarse, de conectar como con otras cosas distintas al trabajo. Cómo nace, bueno, ya hablamos de cómo nace y cómo en esta caja de pizza, porque es una historia bien curiosa, cómo partieron para que sea este el kit que va a recibir la persona cuando quiere pintar. Mira, nos preocupaba muchísimo porque lo que decís, queríamos relajarnos, queríamos buscar un espacio de esparcimiento, de tranquilidad, de sosiego, pensar en otra cosa, las noticias eran malas, entonces dijimos relajémonos, pensemos en otra cosa, disfrutemos un espacio juntos, pues miremos cómo lo hacemos, pero también pensábamos y qué encarte, dónde lo ponemos, dónde lo empacamos, qué lienzo. Y se nos ocurrió, pedimos un día una pizza, de verdad, literal, la caja todavía la tenemos en la casa, pedimos una pizza y empezamos a voltearlo porque nos gustaba que la persona tuviera la caja, el caballete, o sea, recibiera el lienzo en su casa y entonces volteamos la tapa de la pizza, la hicimos así, ya pues les voy a mostrar lo que trae. Y cómo lo vamos a dejar al final, déjame, yo te sostengo aquí. Y mira, entonces este es un caballete, mira cómo queda, y el lienzo. Pongámoslo bien. Se pone acá. Muy bien. Estas son las pinturas. Que están aquí dentro. Que están bien dentro, pues yo las traje preparadas. Uno abre la cajita, la pega aquí, del inicio de la caja, mira que te queda todo súper bien. Y aquí, pues en la caja vienen todos los pinceles y lo más chévere es que porque lo que queremos insistir mucho es que esto es para todas las personas, les damos una guía para que recuerde, porque nos pasó que empezamos a pintar y tapábamos un número y decíamos, ¿y qué color iba ahí? Se nos olvidaba. Entonces nos imaginan la cantidad de cuadros que hemos pintado. Entonces está asociado, el número que te ponga en cada figurita, en cada espacio, es el color que debemos de poner ahí para alcanzar el resultado, por ejemplo. Para este es el resultado, por ejemplo, de este. En este caso. Y tenemos unas instrucciones. Déjame mostrarlo por aquí para que nuestros clientes lo puedan observar y se hagan una idea. Exacto. Y hicimos unas instrucciones porque también decíamos, esto es para todos. Si funcionó para él y para mí, pues que él es médico, yo soy abogada, cero arte, por ningún lado. Debe funcionar para todos y eso es lo que queremos, llevar arte a todas partes, la satisfacción que se siente de terminar el cuadro. Este lo pinté yo. Está fría, Carlos, que yo decía, pero por favor, ¿quién hizo esta bella y mejor yo? Y la cajita, para terminar, pues se puede llevar a todas partes. Es linda, es estética para que la pongas en cualquier parte de tu casa y llenes tus espacios de colores. Eso es lo que más nos motiva y que ya tenemos personas, tenemos una empleada, es una persona que nos ayuda y todos los que están detrás, los que fabricaron la caja, los lienzos, las pinturas, es producto 100% colombiano. Astrid, te pasa entonces a ti y a tu novio que llega el final de la jornada laboral, que yo supongo que ustedes la ejercen con todo el gusto y el cariño, porque así hay que trabajar. Sí, así es. Pero dicen, ¡ay, qué rico! Vamos para la casa, vamos a hacer una pintura hoy. Total. Están emocionados. O vamos a inventarnos, demasiado emocionados. Vamos a buscar nuevos diseños para que los clientes, porque tenemos tres tipos, ya diseños, o las personas nos pueden mandar la foto que quieran, lo que quieran pintar, su mascota, sus hijos, la pareja, un paisaje, una mata que les guste, o sea, lo que quieran. Luis, ya sabes. Lo pueden, podemos hacer una alianza y pintar las matas. Entonces, mira, por ejemplo, estas son unas matas que les gustó a la clienta. Entonces, llegamos a eso, a crear, a buscar nuevas formas y a pintarlas de nosotros. Me encanta. Ella es Astrid Marulanda, quien nos trae este emprendimiento, redes sociales. Píntela, que yo la coloreo. Tenemos Instagram, Facebook y ahí nos pueden contactar. Ahí tenemos el link directo a nuestro WhatsApp para las ventas y los esperamos. Es muy bacano, de verdad. Bueno, me encanta la pasión que yo veo en cada emprendimiento. De verdad, agradecer a nuestros emprendedores de hoy, a Luis, a Emma y a Astrid, porque lo digo siempre, cuando conecto con estas historias, veo que hay un mundo de posibilidades y esas personas que están en casa también se inspiran. Así que agradecerles a ustedes tres para adelante con sus emprendimientos. Y a ustedes que están en casita y quieran emprender, escríbanos. Es así de fácil, misión posible, arroba telemedellin.tv, llenan una encuesta muy breve, muy fácil, y nosotros los contactamos para que vengan a hacer grande este espacio. Nos vemos. Abrazo. Camarógrafos nuevamente. Un besito. Así que venimos. No hay mucho más dinero. No hay mucho más dinero. También nos vemos. Gracias por ver el video.